Sí, se ha visto una baja en la cantidad, más que una necesidad, hay una baja. Todavía hay casos graves porque tengamos en cuenta que esta es una enfermedad que lleva muchos días de internación. Entonces hay pacientes graves todavía internados, pero hay una baja importante en la cantidad de internados. En este momento en terapia intensiva tenemos cuatro pacientes internados y bueno, en total, en los confirmados en sala tenemos 12 y 5 sospechosos. No sé, que ha bajado en una cantidad, casi el 50%, la cantidad de internados. Esto fluctúa un poco, ha disminuido también la cantidad de personas que son del norte del COE y hay más prevalencia de la microrregión que tiene más población. Bien, doctor, ¿esto puede revertirse o es una tendencia que va a continuar en baja? Esperemos que sea una tendencia que esté en baja, pero bueno, sí puede revertirse. Depende de, nos está ayudando un poco el factor estacional, pero no es una tendencia que vemos, como hemos visto en Europa y en otros lugares donde esta patología ha golpeado fuerte, puede haber rebrotes. Así que es muy importante no disminuir los cuidados que hay que tener diariamente y con las medidas de distanciamiento que son las propongadas habitualmente. ¿Es lo que se esperaba? ¿Ha superado las expectativas? ¿Tenían mayores objetivos en cuanto a las bajas? La verdad que yo pensé que íbamos a tener aún un tiempo más, un número un poco más alto, pero aún hay que cantar victoria. Como decía, todavía también hay marcha y vamos a hacer acá con apoyo del COE central a través de voluntarios operativos de identificar en zonas claves de la microrregión, que sería ahora el principal probable tema, pero no hay que bajar la guardia porque con esta enfermedad pequeño de la escuela puede ser un gran problema.